Que tomen todo, proteínas y papillitas y tal, paz. Estos no son equipos, al menos son a mi... ¡Oh, oh! ¡Joder! Bueno, es informal, cállate, tranquilo, ¿vale? ¡No! No, no, es que no estaba. ¿Está jugada? Me habla, me está pegando todo el rato. ¡Gol! ¡Gol! ¡Buena asistencia! ¡Ja, ja, ja! Tanto tocar los huevos. Pero ves, yo veo este monitor, que por dios son LG, son estos monitores, baby. 2K. Y se ve de puta madre, va súper fluido, va a 180 Hz, o sea, de lujo. Pero es verdad que luego veo un vídeo aquí... Y que están hechos para jugar estos monitores, se nota, ¿sabes? Para el Fornite, para todo esto. Pero cuando luego ves un vídeo, lo veo mucho mejor en el móvil, ¿no te pasa? Que te ponías el Samsung y se ve súper bonito. En la tele también se ve súper bonito el vídeo. Y en este monitor no veo tan bonito los vídeos del YouTube, ni nada. Es como rollo... No están hechos para esto. O sea, no es que no puedas ver vídeos, pero... No lo veo tan bonito. Tan brillante, tan tanto. Buena. ¡Wow! Puto palo de siempre, cariño. Yo he visto mis palos. Eh, buena. Buena, buena, buena. Otra vez iba para el palo. Buenísima. O la coesta mía como parado. Buenísima. Me he quedado quieto. Podría haber seguido corriendo como un subnormal, pero he parado el coche. Y he dicho, voy a centrarme. ¿Para quién me ha enseñado eso? ¡Mi churri! ¡Hey! Churri, mi vida bonita. Me enseña todas las cosas, porque al final me enseña más a jugar a mí al roque que yo a ella. ¿Sabes? Mi churri es la mejor. ¡Qué buena jugada me he hecho ahí! Cariño, mira la asistencia que tengo que hacer. Atenta, ¿eh? ¡Pum! Centrado. Y tú llegas y haces... ¡Molaco! ¡Han dejado el partido de ahí, yo lo siento! ¡Han dejado el partido de ahí, yo lo siento! ¡Veo! Habrá pensado que eres una puta smurf, que año. ¡Qué bonita mis ruedas! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sí! ¡Qué gu...